Vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima, con amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que os sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirá que ninguno devuelva a otros mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estás siempre gozoso, orás sin cesar, da gracias a Dios en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Asteneo de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermano, orá por nosotros, saludad a todos los hermanos con óculos altos. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¡Gloria a Dios hermanos! ¿La hemos leído hermanos? Que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Dónde están esos santos hermanos? Entonces demos gracias al Señor. Cierra tus ojos mi hermano. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu deseo. ¿Lo conoce? ¿Conoce Dios el deseo de cada corazón? Levante su mano al cielo. Cierra sus ojos. Y vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesucristo, reciba gloria y honor. Le damos gracias por darnos esta nueva oportunidad de estar en el culto un día más, un nuevo despertar. Señor, tu misericordia renovada. Le damos gracias al saber de que aún la misericordia, tus misericordias, la tierra está llena de ella, Señor. Señor, y de tu gloria, Señor, ponemos este servicio en sus manos y para que se haga su perfecta voluntad. Señor, en tus manos encomendamos este servicio. Señor, todo lo que pueda estorbarnos, lo que pueda impedir el culto, Señor, en tu nombre. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, reprendemos todo mal espíritu, todo demonio del infierno. Lo reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y que haya plena libertad para que tu pueblo te dé la gloria. Abre sus labios, bata las manos, se regocigue en ti, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y que haya libertad, Señor, para que tu palabra sea predicada con libertad. Señor, tu santa unción esté sobre el pastor y tu santo espíritu en cada alabanza, porque lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, al cual alabamos, Señor, y le damos gracias. Señor, Señor, ayúdanos, como le dijo una vez el salmista, abre mis labios, Señor. Que este pueblo pueda decir lo mismo que dijo el salmista. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. La alabanza te pertenece a ti. Reciba la gloria. Reciba la gloria, Señor. Honra y alabanza. Para eso estamos aquí, Señor, para alabarle, para bendecirle, para darle todo honor. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén. Dígale, Señor, en esta mañana, quiero, Señor, quiero adorarte, quiero bendecirte, Señor. Amén. Expresar lo agradecido que estoy, cantando alabanzas para ti, Señor. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor. Quiero adorarte, Señor, quiero adorarte, alzar mis manos y decir que amo, que eres solo para mí. Y exaltaré tu nombre, daré tu nombre, exaltar. Daré tu nombre, exaltar, tu nombre, exaltar, daré tu nombre, Dios. Quiero, aleluya Quiero adorarte Alzar mis manos Alzar mis manos Y decir Que el amor Eres todo para mí Y exaltaré Tu santo nombre Exaltaré Tu santo Nombre Exaltaré Tu santo Nombre Dios Quiero adorarte Señor Quiero adorarte Alzar mis manos Y decir Que el amor Eres todo para mí Y exaltaré Y exaltaré Tu santo Nombre Exaltaré Tu santo Nombre Con el alma Con el alma Díganme Quiero, quiero adorarte Señor Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Alzar mis manos Alzar mis manos Y decirle Te amo Te amo Te amo Te amo Dios Tu santo nombre, tu santo nombre, porque de gloria en gloria te veo Señor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco quiero saber más de ti. Señor, cuando eres alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, en la vida como tú. Santurarme de tu Espíritu, en el mundo, quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, en la vida como tú. Santurarme de tu Espíritu, reflejará el mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, de gloria en gloria te veo, cuando más te conozco quiero saber más de ti. Señor, cuando eres alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Levanten su mano y diganles, quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. De gloria en 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 gl Como tú, ver la vida, como tú, saturarme de tu espíritu, reflejará el mundo. Quiero ser, quiero ser, más como tú, ver la vida, como tú, saturarme de tu espíritu, reflejará el mundo tu amor, reflejará el mundo tu amor, reflejará el mundo tu amor. Reflejará el mundo tu amor, reflejará el mundo tu amor. Amén Señor, bendito sea tu nombre, reflejarte a ti Señor, reflejar tu rostro Señor, reflejar tu misericordia Señor, reflejar tu amor Señor, demostrar que somos hijos de un Dios vivo, demostrar que somos los hijos del Dios de los ejércitos. Te damos gracias Señor, oh aleluya, bendito eres Señor. Reflejará el mundo Señor, que hay un pueblo que sabe aclamar a Dios, reflejar Dios mío, que hay un pueblo comprado a precio de sangre, reflejará el mundo que hay un pueblo que se va en un rato, reflejará el mundo, reflejará el mundo que hay un pueblo que se va en un rato, reflejará el mundo que se va en un rato, gracias Señor, oh aleluya, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. A él sea la gloria hermano, a él sea la gloria, los que vinieron a darle gloria Señor, ¿dónde están? Aleluya, que le pueden decir soy de él Señor, ¿cuántos son de él? Aleluya, soy de él, aleluya, soy de él, будем gozosos, soy de él, 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 Soy el, aleluya, soy el En mi gozo decir que soy el Soy el, soy el Soy el En mi gozo decir que soy el Soy el, soy el Soy de Él, soy de Él, aleluya, soy de Él. De mi gozo decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. De mi gozo decir que soy de Él. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Mira pues, hay poder, hay poder, poder, es Jesús quien murió, hay poder, hay poder, en la sangre que es Lávame, Lávame, Lávame. Sí señor, ante tu tribunal, Lávame, 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 Lávame. En tu sangre, y con alma limpia, Dios, ante tu tribunal, Lávame, 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 Lávame. Aleluya, con alma limpia, con alma limpia, ante tu tribunal, porque hay poder, y hay poder, poder, sin igual poder, es Jesús quien murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que es Lávame. Hay poder, hay poder, es Jesús quien murió, y hay poder, poder, sin igual poder, sin igual poder, en la sangre que es Lávame. ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Poder! ¡Sí, señor! ¡Hay poder! ¡Poder! ¡En la sangre! ¡Hay poder! ¡Y hay poder! ¡Poder! ¡Sin igual poder! ¡Es Jesús! ¡Engorió! ¡Y hay poder! ¡Poder! ¡Sin igual poder! ¡Sin igual poder! ¡Ahora diga, diga! ¡Lávame! ¡Lávame! ¡En tu sangre! ¡En tu sangre! ¡Cordero de Dios! ¡Y, señor! ¡Y con alma limpia! ¡Me presentaré! ¡A tu tribuna! ¡Lávame! 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 ¡En tu sangre! ¡Cordero de Dios! ¡Y con alma limpia! ¡Me presentaré! ¡A tu tribuna! ¡Qué le dice! ¡Lávame! 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 ¡En tu sangre! ¡En tu sangre! ¡Lávame! ¡Cordero de Dios! ¡Sí, señor! ¡Y con alma limpia! ¡Lávame! 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 ¡En tu sangre! ¡Cordero de Dios! ¡Y con alma limpia! ¡Me presentaré! ¡Ante tu tribunal de Dios! ¡Ante tu tribunal de Dios! ¿Quién lo dice, hermano? ¡Ante tu tribunal de Dios! ¡Bendito sea el Señor! ¡Ante tu tribunal de Dios! ¡Bendita sangre! ¡Ante tu tribunal de Dios! ¡Aleluya! ¡Ante tu tribunal de Dios! ¡Ante tu tribunal de Dios! ¡Bendita sangre de Jesucristo! Hermano, bendita sangre del Señor Usted, mi hermana, bendita sangre Bendita sangre que nos limpia de todo pecado Y quiera Dios que nos mire a través de su sangre en este nuevo día Dele gracias Dele gracias, hermano Por esa sangre derramada en el Calvario Que nos limpia, hermano Que nos limpia de todo pecado, hermano ¿Quién no le falla al Señor aquí? Para poder apelar a esa sangre bendita Y decirle, lávame, Señor Lava mi alma, Señor Límpiame Límpiame, Señor Estoy aquí en esta mañana Para que me limpies, Señor Para que perdones todos mis pecados, Señor Renueva mi fe, Señor Renueva mi fe, Señor Mi confianza, Señor Para eso estoy aquí Para eso traigo mi vida, Señor Para que me limpies con tu sangre, Señor Me limpies con tu sangre, Señor Mi vida entera, Señor Mi vida entera esté ¿Quién no le falla al Señor? Que mi vida entera esté ¿Quién no le falla al Señor? ¿Quién no le falla al Señor? Por esa sangre a mi Señor Si, Señor Que a mis manos puedas guiar El impulso de tu amor Lávame, lávame Lávame tu sangre salvador Sí, Señor, límpiame, Señor Límpiame de toda mi amor Es toda mi maldad, Señor, sí, Señor Traigo a ti mi vida Para ti, Señor Voy a por la eternidad, Señor Y su vida, por la eternidad Lávame tu sangre, Señor Lávame tu sangre salvador Sí, Señor, amén Límpiame Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ti, Señor Lluya por la eternidad, Señor Vamos a ver esa mano levantada Diciéndole que mi vida entera esté Que mi vida entera esté A ver, Señor A ver, Señor Consagrada a ti, Señor Que a mis manos puedas guiar Lluya por la eternidad, Señor 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 Que sean bienvenidos los que nos visitan En esta mañana Amén Los que nos visitan aquí A través del internet Amén ¿Quién nos visita por aquí? Levante la mano Somos todos de aquí ¿Por acá? ¿Quién nos visita? Allá atrás Ah, estamos los... Esa cara conocí La hermana de la hermana Sara Dios le bendiga Dios le guarde Amén ¿Quién nos visita? Hay otra mano levantada Por aquí, por allá Somos todos de aquí Que el Señor le bendiga Señor le guarde En esta mañana Amén Bueno, hermano Ya las jornadas terminaron Ayer De los jóvenes A mí, hermano Aleluya Así que Oración Vamos a orar En esta mañana Por la hermana Yasmina Yasmina Vamos a orar Incline su rostro Ven Oremos Padre En el nombre del Señor Jesucristo Te damos gracia En esta mañana Mira nuestra hermana Yasmina Cuando va a ser ingresada A esta sala Para ser operada Tú eres Dios Que el Dios que sana Y hace milagros Y también el Dios Que utiliza los médicos Para que puedan Aleluya Operar esa parte Señor Así que sea usted Encargándose de todas las cosas Y ponemos a mi hermana En tus manos Para que usted Se encargue de ella En esta mañana En el nombre Del Señor Jesucristo La encomendamos En tus manos Y te damos gracia Amén Y amén Dios le bendiga hermano Dios le ayude Amén Bueno Entonces La jornada terminó La de los jóvenes Ayer salimos tarde Y hermano El actubus El señor de la chinga ¿Se recuerda? La chinga blanca Se le trancó el motor Hermano Llegó como hasta la mitad Y de ahí Lo fuéramos a buscar Los hermanos En los camiones Y En una Grúa Se llevó El actubus Y Y bueno Oremos para que Dios Le ayude Y no sé Tuviéramos como iglesia Darle una ofrenda A él Porque Él ha sido Bastante Con En cuanto a la iglesia Ha sido una persona Muy Consciente Con nosotros Entonces yo creo Que tenemos que hacer algo Por ese varón ¿Sabes? Yo creo que En nombre del señor Y Y bueno Entonces Para que Le Lo hagamos Serena tarde hermano Porque en la mañana Tenemos al hermano Jesús Escobar Y en la tarde Hacemos lo del El actubus ¿Sabes? Él ha sido con nosotros Nos ha sido muy colaborador Ha sido bastante Consciente Entonces Y para que oremos Para que Dios Le ayude ¿Sabes? También hay representación De las Garzas Aquí también Garza En Falcón Amén La hermana Carmen ¿Sabes? Amén Aleluya ¿Sabes? La iglesia Estaba antes En Mapararí Hermano Y de Maparí La iglesia Se mudó A Las Garzas A Las Garzas ¿Sabes? Sí Son dos Son dos Diferentes ¿Verdad? Ajá Entonces Las Garzas Es donde está ahorita La iglesia Donde está pastoreando El hermano Freddy ¿Verdad? Pero en sí Antes Siempre decimos Mapararí Pero no es Mapararí Ahorita Está en Las Garzas Así que Dios Les bendiga Hermano Amén Entonces la hermana Carmen Está con nosotros Aleluya Amén La hermana Yasmina Amén Se recuerda De las promesas Y de la actividad De la De actividad De bautismo Hermano Que tenemos pendiente ¿Sabes? Que Dios nos ayude Hermano Entonces Hoy hay un cántico Para el Señor También ¿Sabes? Que nos tocó allá Y bajé con eso De allá hermano De las reuniones De jóvenes Y siempre Yo siempre les he dicho Que Nosotros siempre Estamos cantando A veces canciones De Hasta hermanos De Nami Nacionales Amén hermano Y a veces No sabemos Ni qué voz Inspiración De ese cántico ¿Verdad? Porque hay cánticos Que parece que Se lo estuvieran Dedicando a una mujer Hermano A un despechado Y puede que la gente Llore Pero de despecho Muchas veces Sí Entonces porque Todo depende Bajo la inspiración Que Que la persona Este ¿Verdad? Y a qué se lo está Dedicando Por ejemplo El hermano Sanabria Él un día Estaba hablando Y él decía Que Cómo le bajaban Las inspiraciones ¿Verdad? Y él Era que veía Veía Como visiones Veía esto En la mente Comenzaba Dios A mostrarle Ciertas cosas Aleluya Amén Por ejemplo Ese Después que me gozaba Tanto en aquellos días Es porque él se había Descarriado Y tenía una cortada Aquí en la cara Y mirándose al espejo Comenzó y bajó La inspiración De esa canción Que Ha sido muy buena Para los cultos Evangelísticos Y él contando ¿Verdad? La historia De cómo le bajaban Las canciones Bueno Entonces yo siempre He estado con eso Hermano Vamos a hacer algo Vamos a Que salgan Los compositores De aquí Hermano ¿Verdad? Ayer nos tocó Entonces Dividieron los jóvenes ¿Verdad? De 12 A 15 Creo que eran De A 14 De 15 A 18 Y De 19 A Para arriba Entonces a mí me tocaron Los de 15 A 18 Amén Y nos manda por allá Una parte muy bonita Y le pregunto Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la temática? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el El tema ¿Qué vamos a hacer también? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno Bueno Nos tocó Vamos a limpiar Este parque De aquí para allá Le decía Agarra acá aquí En un machete Y vamos a limpiar Esto aquí Y me miraban así No vamos a ver Pongan ustedes el tema ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la dinámica? Y de repente Bueno No sé Bueno ¿Qué podemos hablar? Hablen Digan ustedes ¿Qué tema les gustaría Que tocáramos? Entonces Bueno La música El El Diversidad de género Y esto Música Vamos a hablar de la música Un ratito Ven Y comenzamos a hablar de la música Y después le comencé a hablar De los ritmos Y de las cosas Y después le decía Hermano Nosotros tenemos que Tener nuestros propios himnos Que Dios nos los dé Pues ¿Por qué no hacemos algo? Vamos a sacar Vamos a armar aquí tres grupos Y vamos a sacar Un himno Para que Píale a Dios Que le baje la inspiración Ahí pues Ármense tres grupos ahí De acuerdo al tema ¿Verdad? Redimidos por su sangre Y entonces Bueno Agarren pues Ese va a ser el himno Donde ustedes se van a inspirar Redimidos por su sangre Hermano Y sacaron Unos himnos bien bonitos Oye Ajá La cosa Mire Bien buena hermano Y era de todos Cada uno le ponía una partecita Estaba aquí Y pongo Sí Lo que le baje Lo que le vaya bajando Le decía yo Hermano Y me vine con eso Que en verdad Tiene que Porque tiene que haber Inspiración hermano Inspiración para predicar Inspiración para todo Y la música Es muy importante En cuanto a la predicación En cuanto a la vida De nosotros también Usted puede estar desanimado Y de repente Escucha un himno Y le da ánimo hermano Porque ese mensaje Viene en forma de música Y usted lo acepta Y de repente comienza Usted sabe que Eliseo tuvo que tener Unos teñidores Para que le pudieran Y que se inspiraran ¿Verdad que sí hermano? Entonces yo creo que Dijo Martín Lutero Después de Dios La música Entonces yo creo que Eso tiene que estar En nosotros Para que Porque cada tiempo Yo le decía a ellos Cada época Tuvo su música Y tuvo su luz también ¿Verdad? Los hermanos Que compusieron allá atrás Ellos tenían su música Pero de acuerdo Hasta donde veían Las escrituras Nosotros tenemos Una vista más amplia ¿Cuántos lo creen hermano? Una vista más amplia Porque tenemos El mensaje más grande De todos los tiempos Apocalipsis 10.7 Fue revelado a nosotros Y hoy tenemos Una vista más amplia Tenemos más vista Más visión Del evangelio Que el mismo Moisés Que hablaba cara a cara Con Dios hermano Ajá Porque esos hombres Aunque profetizaban Sellalas Ellos hablaban Pero no entendían ¿No entiendes hermano? Pero nosotros Entendemos Lo que ellos No entendían Porque dijo Dios Sellala Para el tiempo Del fin Sino que nos día De la voz Del séptimo ángel Cuando él comience A sonar la trompeta El misterio de Dios Será Consumado Entonces nosotros Hoy tenemos Una luz Y necesitamos Canciones De acuerdo a la luz Que tenemos Dicen amén Bueno entonces Ahí estamos Y vine con eso Que de repente Pudiera ser Un momento De que Que Dios nos ayude Pues Aquí tenemos Personas que podemos Y sabe que también Yo le contaba a ellos Que en Chile Había una joven Y ella Dios le daba música Y sabe como le daba De donde se inspiraba De las predicaciones Del pastor Porque Para nosotros Tenemos la inspiración Que es Jesús Jesús es la inspiración Para artistas Para pintores Para cantantes Para poetas Hermanos Dicen amén hermano Jesús para nosotros Es la inspiración Para cualquier cosa buena Que quisiéramos hacer ¿Cuántos lo creen hermano? Entonces si tenemos La inspiración que es Jesús Entonces yo creo que Eso puede bajar a nosotros Y decirle pues Cantar nuestra música ¿Cuánto le gustaría Esa hermano? Ah Cantar nuestra música Aleluya Por ejemplo Había una compositora Ella era ciega Y ella Le hicieron dinero hermano Porque usted sabe que Los de hoy Los cantantes Los compositores Comercializan con la música Con las canciones Y todo hermano ¿Entiende? Y bueno Una vez un hermano Me contó De una canción El hermano de Ospino Él y otros hermanos más Compusieron un himno Y ahora Ese himno ha sido cantado ¿Cómo se llama ese himno? Lo canta Cantantes denominacionales Famosos lo cantan hermano Y fue compuesto Allá en Ospino ¿Qué le parece? Ajá Y cuando se lo pidieron Al hermano Lo único que le dijo Cántenlo como Dios me lo dio Es lo que le pido No lo canten Ni le pongan Ni le quiten Porque hay gente que Usted debe cantar los himnos Como Dios se lo dio Originalmente a la persona No ve que Ahí hay una deformación De género Así es verdad Ajá Amén hermano Entonces usted puede ver Mezclaron la salsa Con el vallenato Usted no ha visto Esas mezclas Mezclan la música Hermano Y mezclan eso Y eso suena más extraño Que más nada pues Si ya la música La deformaron Entonces Así como han deformado El mensaje El evangelio Han deformado La humanidad La fisonomía De las personas Han deformado El carácter del hombre Han deformado todo hermano Pero Dios quiere Cosas originales Entonces hermano Que el Señor Nos ayude Verdad Así que Ore por eso Verdad En cualquier momento Vamos a tomar Con los jóvenes Y con los que cantan Y con los que tocan Aquí Para ver si Para ver si Dios nos da Un himno Y por ahí Se puede despertar Aquí hay niños Que componen Aquí tenemos Un compositor Hermano Aurelio Las canciones Que nosotros cantamos Aquí Que han sido De mucha bendición Las compuso El hermano Aurelio El hermano Prado Ajá Eran hombres Confiables Que usted sabía Que esa música Venía Verdad Y por lo menos Donde Dios Ellos tenían La inspiración Y esas músicas Vienen inspiradas Hermano Inspiradas Que hasta el día De hoy Están ungidas Hermano Aleluya Que usted La puede sonar En cualquier lugar Y algo hace Dios A través de esa música Porque tienen Una unción Un respaldo De Dios Hermano Fue Dios Fue Dios Quien confirmó Esa letra Fue Dios Quien la dio Aleluya Amén Entonces muchas veces Todas esas cosas A veces las tenemos Pero no sabemos Cómo hacer ¿Me entendió? Es como los dones Los dones tienen que Hallar su lugar Donde es que van a ir Cuando es que van a operar Cómo es que se va a hacer Tiene que haber Si hay una lengua No hay un intérprete Cállese la boca Tiene que haber Una educación Para eso Porque todos Hablando en lengua Eso es una confusión Hermano Dicen amén Entonces todas las cosas Hay que educarlas Y que la gente sepa Cómo ministrar Las cosas de Dios ¿Cuántos entienden? Amén Entonces yo creo Que esa es una parte Para nosotros Tenemos las herramientas Tenemos los músicos Los teñidores ¿Sí? Tenemos personas Que pueden agarrar Una letra Y ponerle música Letra y música De Juan Andal 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 José 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 Landaeta Música Y letra Porque la música La letra puede ser Del Del ¿Cómo se llama? Del Compositor Y la música Póngale Darwin Medina Karina De Piña Ajá Obed Medina Engel Freite Sí Porque la música Le puede bajar A cada uno De ellos Hermano ¿Sí entienden? Hermano Y la letra Le puede bajar A usted No como el hermano Que dijo el hermano Prado Me bajó calientica Una Cántela pues Le dijo Y dijo ¿Qué te pasa Hermano? ¿Qué te pasa? Que no vas Para los cultos Y te quedas En tu casa Y dijo el hermano Prado Espece la mochila Azul Porque hay gente Usted no se puede Inspirar En los cantantes De afuera Le digo Que la inspiración Está en Jesús Hermano ¿Sí entienden? Hermano Usted no tiene que Inspirarse a cosas Afuera Cuando tenemos Lo real Adentro Entonces muchas Personas Se inspiran En letras Y cosas Afuera Cuando Dios Le puede A usted Algo original A usted ¿Están a ver Que los cantantes Música cristiana Es la misma Música mundana Pero con Letra cristiana Muchas veces O la mayoría De veces Amén Dios tenga Misericordia Pero bueno Hermano Entonces el Señor Nos ayude Por lo menos Eso bajó de allá Y yo creo que Puede funcionar Puede funcionar ¿Sabes? Por lo menos Hay cantantes Hermanos Del mensaje Que no cantan Las músicas Que cantan Son de ellos De ellos Hermano ¿Sabes? Ajá El hermano Fabián Palma Una vez nos decía Hermano Ese himno Lo cantan En funeral Pero yo no Lo hice Para funeral Este El himno De Y me dice Y yo estaba En una listera Con mi hermano Él estaba Abajo Y yo estaba Arriba Algo así era Comenzó a contarnos De donde vino Ese himno Hermano Porque tenemos Que buscar el origen De donde vino La inspiración Hermano Y cuando vemos De donde viene Sabemos que viene De una parte Que Dios Inspiró Pues Amén Aleluya Hay un hombre Que mandó Usted sabe Verdad Porque las inspiraciones Vienen de un sentimiento Muy profundo Tiene que ser La expresión De un corazón De un sentimiento De algo Usted no puede Componer Sin inspirarse Tiene que inspirarse Los pintores Tienen que inspirarse Los compositores Tienen que inspirarse Y eso los lleva A una consagración Para ir a la parte Espiritual Dicen amén Y si usted tiene eso Pues Dios Lo va a desarrollar Dicen amén Aleluya Hermano Y un hombre Estaba allá Mandó a su familia Para allá Para el otro lado En el barco Y él iba después Iba a hacer ciertas cosas Resulta que su familia Toda su esposa Sus hijas Se ahogaron Hermano Amén Y cuando Él le tocó pasar En el barco El capitán Se acercó a él Y le dijo Este es el lugar Donde su familia Se ahogó Y el hombre Sacó la canción ¿Cómo es que? Alcance Salvación Esa canción Fue inspirada De ese hombre Que se ahogó Toda su familia En ese lugar Y sintió Tan inspirado Que esa canción Salió de su alma Y hoy es una bendición Para muchos de nosotros ¿Cuántos lo creen? Ah bueno Entonces Esa es la parte Que yo creo que Para mí Vine con eso En el corazón Y digo que creo Que puede ser Que va a resultar Con nosotros Porque En verdad Muchos cantantes Pásenme que canten Y cantan la misma canción Lo que pasa es que nos gusta ¿Verdad? Ajá Como cuando nosotros Éramos Estábamos en el mundo Y que eran los casés ¿Se recuerdan los casés? Amén Y había un muchacho Que le gustaba mucho El Bribar y Salsa Al Gordo Aguirre Hermano Y grabó un casé Por los dos lados De puro El Bribar y Salsa El Bribar y Salsa Aleluya Amén Así que lo escuchaba Por un lado Y por el otro lado Era lo mismo Así no pueden ser ustedes Hermanas Del mismo casé Por los dos lados Tiene que haber Una variadita ¿Verdad? Ah Aleluya Tienen que Porque Y de eso Para eso Es una dedicación Aún los que cantan Hermano Tienen que Como el predicador Tienen que buscar Su mensaje Para cada culto ¿Me está entendiendo? La mamá de la silla El hermano Oscar Me dice Hermano Cada vez que vengo No son los mismos cultos Porque no son los mismos cultos Puede ser la misma cita Pero no es el mismo culto Amén Hermano Y usted se puede ver Que Dios en gracia Siempre nos está dando ¿Verdad? Cosas porque eso Es nuestro Dios Aleluya Amén Entonces yo creo Que cada persona Que cante También tiene que buscar La inspiración Del Señor Que himno Me puede dar Para cantarlo el domingo El miércoles O el viernes Dios mío A donde que Donde tú tengas Señor Ayúdame Y tiene que haber Esa dedicación Ese interés Para que Dios le dé Esa inspiración El hermano Ajá El hermano Enybe compuso Por ejemplo Corre, corre Corredor Vencedor Y eso fue el hermano Jorge Ríaz Que aplicó un culto Aquí Habló de la ¿Cómo se llama? De las olimpiadas Y Enybe no estaba En el culto Y le están contando El culto Y cuando se lo pusieron Le bajó la inspiración Y sacó ese himno ¿Sí me entienden? Y así sucesivamente Hermano Que lo que Quiero decirles Que si Dios Nos da a nosotros Inspiración Son mensajes Cantados Hermano Y que puedan ser De nosotros aquí Y si podemos cantar Nuestros propios himnos Sería mejor todavía Hermano Y con la luz Que tenemos ahora Pues entonces Mejor todavía ¿Sabe hermano? No es que usted va Mire hermano Me bajo una ¿Sí? ¿Cómo es? Canta la vez En una nube blanca Cristo volverá No hermano Ya se quedó Para atrás ya Esa Aquí hay de los Gardel De la época De Timbirichi De menudo ¿Verdad que sí? Aleluya Hay unos de Charlie Chaplin Que aquí todavía Cuando la televisión Muda Amén Pero bueno Toda su época Estamos en tiempo Del fin Y yo creo que En el tiempo Del fin Hermano Y la música Tiene un poder ¿Oyó? Un poder hermano Tanto la música Aún dicen hermano Pero la música No importa Sí importa Porque David David no cantaba David lo que hacía Era tocar Tocar Y hay muchachos Yo escuchaba un músico Una vez de aquí Él está apartado ¿Verdad? Y en el tiempo De nosotros Una vez lo escuchaba Tocando Y era Lex Zepeli Escaleras al cielo Y yo escucho Y le digo Epa Escaleras al cielo Le digo yo No No estoy tocando eso No es que eso Está de ilusión Entonces hay muchachos Que no pueden Estar tocando música Para bailar la bamba Pues Ajá Entonces se ponen A tocar Y esos instrumentos Es para tocarle A Dios hermano A menos que el instrumento También lo pongan Como la gente Que vive en dos clases De vida Aquí es una sola vida Dios es celoso Hasta con los vasos Del templo hermano Igual con usted Con cada uno de nosotros Y con los instrumentos También Entonces Dios quiere eso Pues Entonces Yo creo que Es un tiempo Yo creo que es el tiempo Siempre yo he andado Buscando Como Percibiendo eso Y yo creo que Ayer fue el momento Que Dios Creo que dejó caer Y vine y dije Listo Aquí está Encontramos la llave ¿Entendió hermano? Encontramos la llave Y música Había una música hermano Que una vez Llegó un hermano Y mire Esta me la vio el señor Y dijo Cuando yo me muera Ustedes se van a acordar mí Y todo lo demás Y la gente la cantaba Aleluya Amén hermano Y la canción Y bueno Y se la vio el señor Y la gente danzando Y traía una unción hermano Cuando vemos Era una canción Del mundo hermano Y cuando escuchamos Fue que el hombre Le cambió la letra hermano ¿Qué le parece? Y la cantó aquí Y la gente lloraba hermano No Pero eso no edifica una vida Eso no edifica una vida Yo creo que tiene que ser Eso produce Una vida Porque la música Produce algo en la persona El poder De Dios Para transformar ¿Sabe hermano? Dios tiene un poder Para transformar Y el diablo Un poder Para deformar Así que Me creo Bueno Los jóvenes Tienen una canción Que creo que esa fue También la sacaron ¿En el actú? ¿Fue qué? ¿Cómo fue eso? Es de Chile Es de Chile Déjale pues Venga a ver Yo que se quedara China Esta es la Pero las cuatro ¿Quiénes que estaban allá Que cantaron La que La que confusieron Que saben Canten esta Esta la trajeron De Chile Ah bueno Qué bueno Y la otra Que cantaron allá ¿Dónde está? Levanten la mano Aquí las que estaban Aquí está Una Aquí está ¿Quién más? Ajá A la tarde La van a cantar A la tarde La van a cantar Amén Aleluya Dios le bendiga ¿Quién más? 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 A él le gusta escuchar la alabanza que hace el viento al soplar Y la lluvia y alegría en cada gota haciendo hermosa sinfonía Y al mar abrir sus olas azotándose en la roca para alabar La creación en armonía asampara a él perfecta sinfonía La más bella moración es la que hace un redimido Que fue un pecador perdido que con su sangre compró Si un redimido alza su voz en una canción de amor La más bella ha existido tan agradable a sus oídos que la voz de un redimido A él le gusta oír los ángeles diciendo Santo, Santo es el Señor Y a los coros celestiales rindiendo alabanza al gran Aleluya, aleluya, aleluya Pero quedan en silencio cuando la voz de un redimido comienza a adorar Lo más hermoso a sus oídos en la gratitud de quien los redimido La más bella moración es la que hace un redimido Que fue un pecador perdido que con su sangre compró Si un redimido alza su voz en una canción de amor La más bella moración es la que hace un redimido Cada más bella ha existido tan agradable a sus oídos que la voz de un redimido No son grandes melodías ni perfectas sinfonías No es una gran composición la que gasta su atención Pero cuando un alma libre y redimida por su sangre alza su voz Es la más bella adoración Es la que hace un redimido Que fue un pecador perdido Que con su sangre compró Si un redimido alza su voz en una canción de amor La más bella moración es la que hace un redimido Que la voz de un redimido La más bella moración es la que hace un redimido Que fue un pecador perdido Que con su sangre compró Si un redimido alza su voz en una canción de amor La más bella moración es la que hace un redimido La más bella moración es la que hace un redimido Santo, 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 santo es el Señor Aleluya, aleluya Santo, santo, santo es el Señor Aleluya, aleluya Amén El Señor le bendiga A la tarde creo que van a cantar a los muchachos que estuvieron allá Los que compusieron el himno ahí en ese momento, ¿verdad? Amén, hermano Bueno, nosotros creo que con la ayuda del Señor Vamos el fin de semana, el otro fin de semana A estar con el hermano José Garabán allá Tiene una actividad Entonces vamos a ver cómo Dios nos dirige, ¿verdad? Pero sí nos gustaría para ver si nos reunimos Los jóvenes de aquí de la iglesia Los que cantan, todos los músicos Y a ver qué podemos hacer Amén, hermano Dicen amén Y pedirle a Dios que nos ayude Aleluya, amén Y entonces que comience Dios a darnos a nosotros Música De acuerdo a la hora en que estamos viviendo ¿Cuánto lo creen, hermano? Estamos viviendo en el tiempo del fin El diablo está implantando su moda Su música, su cosa Aleluya, amén Pero creo que Dios tiene que traer también De lo que Él tiene bueno para nosotros Aleluya, amén, hermano Y en verdad se requiere de eso Esa música Y todo que se ha inspirado por el Señor ¿Sí o no, hermano? Entonces Y la iglesia orando para que Dios Entonces Dios dé la llave Alguien debe tener la llave ¿Verdad que sí? Amén Tiene que ser probado con su vida Con su testimonio también Dicen amén, hermano Amén Ellos cantaron una canción inspirada ¿Sí? Y esa canción la cantaban en todos los cultos En todos los cultos, ¿verdad? En todos los cultos y la bendición bajaba, hermano Y con esa canción le dieron al diablo, hermano Era en el tiempo de Gales ¿Sí? Y Dios en su gracia Amén Hasta el día de hoy Esa canción está ahí Amén Está ahí todavía Con la unción, hermano Aleluya Amén Bendito sea el nombre del Señor Pero estamos entonces En este último tiempo Vamos entonces a estar de pie En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Amén, hermano Bendito sea el nombre del Señor Vamos a leer aquí en el libro de Ya le voy a la Escritura Aleluya Amén, hermano En el libro de Creo que es Mateo Amén Marcos 11 Marcos 11, 20 Aleluya Amén, hermano ¿Qué otra cosita tenemos por ahí? Aleluya Marco Esta semana creo que Vamos a salir, hermano Tendremos ese compromiso con el hermano José Garabán Hay un hermano que viene de Ecuador El hermano Juan Cedeño, ¿verdad? Él va a estar con nosotros aquí en la reunión de pastor Es verdad Y no sé si será que en restauración O estará con nosotros De todas maneras Voy a Estamos preparados para el día miércoles Para el miércoles Y Yo Vamos a ver si Si los planes de él están Vamos a preguntarle Va a ver cuáles son Los planes que él tenga Si no tiene plan Le armamos uno Le armamos uno para que esté con nosotros aquí el día miércoles ¿Sabe, hermano? Si no, bueno Entonces que respetamos los planes que la gente tenga Sí Entonces vamos para que estemos preparados en eso Sí Entonces dice aquí en San Marcos 11 del 20 en adelante En el nombre del Señor Jesucristo Pasado por la mañana Vieron que la higuera se había secado Desde la raíz Entonces Pedro acordándose Le dijo Maestro Mira la higuera que maldejiste Se ha secado Respondiendo Jesús le dijo Tené fe en Dios Porque de cierto os digo que Cualquiera que dijera este monte Quítate y échate a la mar Y no dudare en su corazón Sino que creyere que será hecho Lo que diga Lo que le diga Le será hecho Padre en el nombre del Señor Jesucristo Le damos gracias En esta mañana Por tu amor Tu misericordia Te pedimos que nos ayudes Señor En esta hora Dios de la gloria En tu mano nos encomendamos Y te damos gracias Pedimos para que tú bendigas A cada hermano y hermana Y que tú les ayudes En esta tarde Esta mañana Señor Y que tu bendición corra Y sea glorificado tu palabra En cada corazón Porque lo pedimos en el nombre Del Señor Jesucristo Amén Señor Y amén Vamos a cantar hermano Ángeles Amén La canción de Amén Póngala en la pantalla Hay aquí Un grande océano Dios de bondad Y eterno amor Cuando el príncipe del cielo Con su sangre nos compró ¿Quién no cantará el cordero? ¿Quién su amor olvidará? Solo queda dañar la manza a Dios por la eternidad. ¿Quién no cantará? ¿Quién no cantará el cordero? ¿Quién su amor olvidará? Solo queda dañar la manza a Dios por la eternidad. Hay aquí un grande océano. Cuando el príncipe del cielo con su sangre nos compró. ¿Quién no cantará el cordero? ¿Quién su amor olvidará? Solo queda dañar la manza a Dios por la eternidad. ¿Quién no cantará el cordero? ¿Quién no cantará el cordero? Y en su amor olvidará. Solo queda dañar la manza a Dios por la eternidad. En el monte del calvario despreciado herido fue. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y de su santo costado fluyó amor, gracia y poder. Agua de la roca herida. 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 Salvo al mundo pecado. Salvo al mundo pecado. Déjame amarte ahora, Señor, como el Padre nos amó. Y buscar tu santo reino y gloriarme en ti Señor. No permitiré que el mundo me distraiga de tu amor. Has vivificado mi alma dándome la redención. No permitiré que el mundo me distraiga de tu amor. Has vivificado mi alma dándome la redención. No permitiré que el mundo me distraiga de tu amor. No permitiré que el mundo me distraiga de tu amor. No, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias. Si me ha distraído Dios, ayúdame en esta mañana, Señor. Si el mundo ha distraído a tu pueblo, Señor. Ayúdalo en esta mañana, Señor. A que voltee hacia la palabra, Señor. Volteando, mirando hacia Jesús, Padre Santo. Barrabás, aleluya. Miró hacia Jesús, aleluya. Y vio un hombre ensangrentado con una corona de espina, aleluya. Él apartó la mirada hacia Jesús, aleluya. Permite que en esta mañana, Padre, el pueblo parte la mirada hacia tu palabra. Hacia usted, Señor. Para ver qué pueden ver Dios de la gloria. De seguro que una inspiración para seguir adelante tendrán que verte a ti, Señor. Aleluya, Padre, muchas gracias, Señor. Cada persona de acuerdo a su sentimiento, de acuerdo a su vida, a su diario vivir, Señor Jesús. Mirando hacia ti, Padre Santo de la gloria. De seguro que algo mirará. Algunos mirarán a Jesús con los brazos abiertos. Algunos mirarán una sangre, una cruz. Aleluya, algunos mirarán cualquier otro lugar de acuerdo a la vida que se esté viviendo, Señor. Pero que los anime a seguir a caminar. Algunas personas a arrepentirse, Señor. Y a decirles, perdóname, Señor. Perdóname porque tú moriste por mí, Señor. Mira la clase de vida que estoy viviendo. Ayúdame en esta mañana, Señor. A vivir la vida que tú esperas que yo viva, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Padre, muchas gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, gracias. Si el mundo lo está atrayendo, mire hacia Jesús en esta mañana. Mire a Jesús en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Mire a Jesús en esta mañana. Si usted piensa que el mundo lo está absorbiendo, Aleluya. Y diga, no permitiré que el mundo me distraiga, Señor. Ayúdame en esta mañana. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Y vive una vida inspirada en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién no cantará el Cordero? ¿Quién no cantará? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién no le cantará al Rey de Reyes? Al Señor de señores. Aleluya. ¿Quién no cantará al Cordero? ¿Quién en su amor olvidará? Solo que dan alabanza a Dios por la eternidad. ¿Quién no cantará? ¿Quién no cantará? ¿Quién no cantará al Cordero? ¿Quién no cantará al Cordero? ¿Quién no cantará al Cordero? A Dios por la eternidad. ¿Quién no cantará al Cordero? ¿Quién no cantará al Cordero? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy, domingo de resurrección, Señor. Estamos aquí celebrando, Señor Jesús, de que un día te levantaste de entre los muertos y que Tú no estás muerto, Tú estás vivo, Señor. Y estás en medio nuestro en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Gracias, gracias. Aleluya. Dele la gloria al Señor. Dele las gracias al Señor. Aleluya. A la fuente de la inspiración. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Si no tiene razón de vivir, Él le va a dar fuerza en esta mañana para que usted siga viviendo. Si usted piensa que todo está terminado, piensa que está acabado, no hay un Dios que puede ayudarle en esta mañana. Aleluya. Siéntase inspirado en esta mañana. Que su vida sea un cántico en esta mañana. Su vida sea un cuadro. Aleluya. Como aquel hombre que estaba pintando aquella pintura. Aleluya. Y la pudo que parar. Aleluya. Porque faltaba un personaje. Y era el rostro de Jesús. Estaba pintando la Santa Cena. Aleluya. Y entonces quería conseguir inspiración en alguien. Que le inspirara a pintar el rostro de Jesús. Y encontró un joven. Y comenzó a decirle, tú me puedes servir para pintar un cuadro. Y le explicó. Dijo, está bien. Y el muchacho posó para que aquel artista se inspirara en su rostro. Porque él estaba reflejando. Estaba reflejando a Jesús, hermano. Pero el cuadro se paró. Aleluya. Se paró porque faltaba un personaje. Faltaba alguien que lo inspirara a pintar el rostro de Judas Iscariote. Y pasó tiempo, pasó tiempo. Hasta que encontró un hombre mugroso por allá. Un indigente. Le dijo, amigo. Tú me puedes posar para un cuadro. Y yo te pago. Dijo, está bien. Y comenzó. Siéntate ahí. Y cuando lo sentó. Y el hombre comenzó a pintar. Aquel hombre comenzó a llorar. Aleluya. Y le dice el artista. ¿Por qué estás llorando? Porque un tiempo usted me contrató. Para pintar el rostro de Jesús. Y hoy está pintando el rostro de Judas. El Iscariote. Era la misma persona. Pero que se había descarriado. ¿Qué pintura pintará usted en esta mañana? ¿En qué parte del cuadro estará usted en esta mañana? ¿Como Pedro? ¿Como Juan? ¿Qué lugar estará usted en esta mañana? ¿Qué piensa usted si el artista se inspirara en su vida? ¿Qué pintura pintaría Jesús en su vida en esta mañana? Aleluya. Jesús se inspiró en cada uno de nosotros. Y la palabra está hecha en inspiración. De lo que es la novia y su relación, hermano. ¿Cuál sería la inspiración de Dios en esta mañana? ¿O de un artista en su vida? ¿Qué pudiera reflejar usted en esta mañana? Pero en esta mañana usted puede hacer de su vida un cuadro hermoso. Aleluya. Puede cambiar todo en esta mañana. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué cuadro pinta? ¿Qué cuadro ve usted en su vida en esta mañana, hermano? Aleluya. Quizás ve un cuadro tenebroso. Quizás ve un cuadro triste. Un cuadro sin esperanza. Pero Dios puede cambiar. Puede cambiar ese cuadro. Déjele al artista mayor que pinte su vida. Aleluya. Dejará usted en esta mañana que Dios pinte su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Usted joven. Usted niño. Usted anciano. Todos los que estamos aquí y los que nos puedan estar viendo a través del internet. Dejará usted que Dios pinte. Sea usted un lienzo en esta mañana. No importa qué pintura traiga. Si vienes solo, sin pintura, una vida sin propósito. Una vida que no sabe ni a dónde va ni de a dónde viene. Una vida estancada. Deje que Dios le haga un paisaje hermoso en esta mañana. Y le ponga sentido a su vida. Le dé sentido es que usted tenga el culto en esta mañana. Si usted siente que está aquí y no siente nada. Es como un cuadro, un lienzo blanco. Deje que el artista lo agarre en esta mañana. Y comience a soltar pintura. En ese lienzo, hermano. Y se impide. Y haga una pintura que cueste más de 10.000 mundos. Una pintura sin precio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vemos que los pintores en su vida, los cuadros no tenían mucho valor. Pero después que morían, sus cuadros tenían un valor inmenso. Tenían un valor inmenso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está pintando una novia en esta hora. Y así en la historia de la Biblia. Toda la vida de esos hombres. La vida de Magdalena. Era una vida triste, hermano. Pero Dios pintó en ella un tremendo cuadro. Aleluya. Y hoy vale mucha plata. Hoy es ella hablada en todos los tiempos. Quizás la vida de saqueo. Era una vida triste. Pero Dios pintó en la vida de saqueo un cuadro hermoso, hermano. En la vida de esos hombres. Dios hizo un tremendo cuadro. Que para la época no valía nada. Pero el altista. Aleluya. El tiempo ha pasado. Y hoy la vida de esos hombres. Vale mucho. Aleluya. La gente nunca le da valor. A las personas. Cuando tienen vida. Pero Dios sí sabe. El valor que tiene. Aleluya. Aleluya. Señor. Y a su hijo lo mataron en la guerra. Y era su único hijo. Pero había un soldado amigo de su hijo. Y le dijo. Señor. Yo fui amigo de su hijo en la guerra. Y yo era pintor. Y un día en la batalla le dije. Déjame pintar tu rostro. Y pinté el rostro de su hijo. En un papel. Simple. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo sé que su hijo lo amaba mucho. Porque él siempre me habló de usted. Hoy le traigo un regalo. Es el rostro. De su hijo. Que pinté en la batalla. El hombre lo agarró. A los pocos días murió. Pero mandó a montar aquel cuadro. Que veía tan simple. Pero para aquel hombre tenía un valor inmenso. Aleluya. Aleluya. Cuando el hombre muere. Van a subastar todo lo que está en la casa. La gente fue porque era un hombre millonario. Y comenzaron a subastar. Y lo primero que salieron a subastar fue el cuadro. De aquel joven. Y la gente menospreciaba el cuadro, hermano. Y nadie le daba interés. Querían las cosas de valor. Que para ellos pensaban que era de valor. Pero el jardinero, viendo que nadie daba medio por el cuadro. Sacó de su bolsillo unas pocas monedas. Se acercó a la audiencia y dijo. Tengo aquí 10 bolívares. Por el cuadro. Y dijo el subastador. ¿Alguien da más? Nadie daba nada. Y dijo vendido aquí al amigo. Y se cierra la subasta. ¿Cómo va a ser? Sí. Porque en el testamento decía. Quien comprara el cuadro. Se quedaba con todo lo de la casa. Porque el que tiene el hijo. Tiene el padre. Y tiene todo lo que Dios nos ha dado. La gente no le ha dado el valor a Jesús. Nunca han tomado ni han inspirado en lo que Dios ha hecho. Trajo la persona más hermosa a la tierra. La persona que puede inspirar a cualquier persona. Y la gente no le da valor a lo que Jesús es. A lo que es la palabra. Que es un culto para usted hermano. Aleluya. Que es el culto para usted. Estábamos viendo que hace dos días atrás. Estaban tocando el sofá. Allá en las muras de los lamentos. Y el hombre que estaba narrando. Era judío. Y dice estoy orgulloso. De ser de este pueblo. Aleluya. En pocos momentos va a ser tocado el sofá. Y no sé si siga narrando. Pero de todas maneras. Yo voy a adorar. Dijo él. El hombre sabía lo que estaba haciendo. Y quiero decirle. Estoy orgulloso de ser cristiano. Estoy orgulloso de haber creído este mensaje. Estoy orgulloso de eso hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están orgullosos hermano? ¿Cuántos están contentos de que Dios lo haya traído al mejor pueblo? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y estaban todos ahí hermano. Y estaban todos ahí hermano. Tocando el sofá. Pidiendo. Pidiendo. Pidiendo al Shaddai. Pidiendo a Dios. Que lo ayudara. Que lo libertara. Que cambiara su historia. Que historia era de los judíos hermano. Que historia era de esa gente hermano. Habiendo sido masacrado. Por aquellos diablos hermano. Habiendo sido acabado. Son ellos una inspiración para nosotros hermano. Aleluya. Una raza queriendo ser exterminada de la tierra. Todos los malvados. Han querido exterminar a los judíos de las razas de la tierra. Y no han podido. No han podido. Ni podrán. Todos los diablos quieren acabar con usted hermano. Pero no han podido. Ni podrán. Aleluya. Gloria al Señor. La Biblia es un libro poético. Aleluya. Su vida es una poesía hermano. Entiende eso hermano. Es una poesía su vida. Gracias Señor. Una poesía que en el tiempo costará mucho dinero. Una pintura que en el tiempo costará mucho dinero. En el presente nadie le da el valor. Pero el artista sí sabe lo que él está pintando. Aleluya. 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 Ellos esconden su obra. Esconden su pintura. No la dan al público. Hasta que es de velada lo que ellos están pintando o lo que ellos están haciendo. Usted es una obra velada ante el público. Dios está trabajando en silencio. Porque cuando él está en silencio. Él está trabajando hermano. Él está trabajando en su silencio. En su recámara. En su dolor. En su necesidad. Dios está trabajando ahí hermano. Él está trabajando en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta en el dolor más grande. Porque todo ayuda bien. A los que aman a Dios. Todo ayuda bien. A los que aman a Dios. Oh que inspiración Dios pueda tener en su vida. En esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Que saliste a ver. Dijo Jesús. Y pintó en la vida de Juan. Un hombre que no tenía vestiduras hermano. Que saliste a ver. Una caña movida por el viento. A un profeta. Y se inspiró Jesús y dijo. Más que profeta. Aleluya. La gente veía una caña. Movida por el viento. Otros veían a un profeta. Pero Jesús dijo. Más que profeta. Que saliste a ver. Pregunta Jesús. El mundo dirá. Uno es religioso. Unos fanáticos. La gente diría. Una iglesia. Jesús diría. Más que una iglesia. Una novia. La elegida mía. La perfecta. La amada. Eso es lo que Jesús está viendo en esta mañana. Quizás usted. Sienta. Sienta. Pero él está pintando su cuadro. Es una película completa. Llena de pasión. De emoción. De alegría hermano. A veces de tristeza. A veces de tristeza. A veces de tristeza. Y vuestra tristeza. Se convertirá en gozo. Aleluya. En esta mañana. Yo no sé cuál es su situación. Pero Dios está pintando. En esta mañana. Deje que el artista pinte en esta mañana. Aleluya. Ríndase. No importa qué color le eche. Si les aplica con el negro. Deje que de repente. Comience a tirar unas manchitas blancas. Para que resalten tus puntos negativos. Una parte que tú piensas que no eres nada. El artista comienza a aplicarte. Con pintura blanca. Para que veas que hay virtudes también en ti. Que hay cosas que tú tienes que valen la pena. Que aunque nadie la ve. El artista la ve. Oh qué cuadro Dios está pintando en esta mañana hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias Señor. Entonces su vida es una inspiración para Dios. Aleluya. Gracias. Cuando Él está en silencio. Es porque Él está trabajando. Dios. No rechaza oración. Aleluya. Cada música. Cada. Dios no rechaza oración. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca. Dios no rechaza oración. Sin respuesta. O que daré sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios dirá a ser. Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza le escuchará Dios va enfrente abriendo caninas Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita Entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Es porque está trabajando Vas a solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa No importa nada Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Aleluya Gracias Señor Es una pintura con una canción Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Gracias Señor Ese es un cuadro de usted quizás hermano O cual será el cuadro de usted que esta mañana Amén O será el cuadro de una vez más Señor Dame una oportunidad en esta mañana ¿Cuál será su cuadro en esta mañana joven? Usted hermano ¿Usted ha descarriado en esta mañana? Quizás se está pintando así como aquel hombre Aleluya Pero en esta mañana Aleluya De usted se está pintando en esta mañana Amén Aleluya Este es otro cuadro En mi oración No siento tu presencia En mi alabanza No siento tu calor De tu espíritu Solo siento la ausencia Que fuiste desde mi vida Aleluya Mi Señor Vuelve, vuelve Como volviste a sanción Perdona mi falta Una vez más Señor Una vez más Señor Una vez más Señor Una vez más Señor ¿No ves? No ves que estoy llorando Dígale Dios No ves que estoy llorando Implorando Aleluya Aleluya Gracias No sé dónde Señor No sé dónde Cometí mi error Mi falta Mi falta Mi falta o mi pecado Te espero Te espero Te espero Dígale hermana Dígale hermano Díganselo Mi corazón Dígale hermana 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 Suena Habrá un descargado En esta mañana Dígale hermana Vengan en el nombre Del Señor Dígale Señor Pinta mi vida En esta mañana Aquí o a través Del internet Hermano descarriado Quizás no sabe Dónde fallaste Dónde fue Que dejaste a Jesús Pero en esta mañana Tienes la oportunidad De encontrarte con Él Quisiera encontrarse Con Él Descarriado Venga Salga de ese lugar Donde está Y venga en el nombre Del Señor Aleluya Gracias Señor Aleluya No crea Que no hay descarriados Adentro Adentro hay descarriados Hermanos A veces más que afuera Aleluya Gracias Señor No ves que estoy llorando Señor Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Usted que está allá Mirando a través del internet Tiene la oportunidad En esta mañana también De decirle Señor No sé dónde Comité mi falta Aquel joven Estaba agonizando En la guerra El capellán Le toca el pulso Le dice Hijo Estás a punto De morir Y le dijo Capellán Yo soy creyente Y estoy descarriado El capellán Le dijo Dónde dejaste A Jesús Hijo Te quedan segundos De vida Rebobina tu mente Y donde lo dejaste Ahí lo vas a encontrar El joven comenzó Y cerró los ojos Dice que Abrió los ojos Y sonrió Y dijo Capellán Lo encontré Lo encontré A Jesús Ojalá que usted Abra sus ojos Y diga Lo encontré Dónde lo había dejado Lo dejé En la asistencia Al culto Venía al culto De vez en cuando Pastor Lo dejé En la oración Te amaba Lo dejé En la lectura De la Biblia Ya no leía Lo dejé En la sinceridad Aleluya Tanto en aquellos Pero lo encontré Esta mañana Pastor Aleluya Lo encontré Aleluya Asistiendo A mis Y en reverencia Se aflera Sin ver Dore al Señor Por un descuido Mío Hoy lo veo Claramente No vuelvo a tropezar En el mismo lugar Las cosas materiales Como dañan la mente Cuando uno Hasta que se cierra Se cierra Más y más Un águido Del diablo Fue en silencio A mi vida Y en tan poquito Tiempo Con todo Terminó Lo que en mi florecía Se marchitó De pronto Cambiando Cambiando totalmente Y no volvía Y no volvía A ser yo Deje de ir a los cultos No oraba Como antes Mis rodillas pesadas No podía No podía doble La Biblia Abandonada Miraba con tristeza Aun hallando en ella Me di sin ánimo Donde había mucho amor Nació el rencor De nuevo Y el vicio En mis extrañas De mí Se apoderó Después de tomar tanto No recordaba nada Y llorando en silencio Me consumía el dolor Clamaba por instante Cuando el mal me acosaba Y el amorosamente Me libraba otra vez Y yo sin darme cuenta De nuevo me alejaba Rumbo hacia el enemigo Que un día Me hizo pecar Después de tantas penas Hoy vuelvo arrepentido Dígaselo Vengo a ver si tú quieres Volverme a perdonar Yo sé que no soy digno Señor de tu creencia Porque te falte tanto Si no me hiciste mal Son muchas las heridas Que traigo aquí en mi alma Si quieren ver las curas Porque no aguanto más Hoy vengo humildemente A comenzar de nuevo Vengo por la victoria No volveré a fallar 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 Son muchas las heridas Que traigo aquí en mi alma Si quieren ver las curas Porque no aguanto más Hoy vengo humildemente Hoy vengo humildemente A comenzar de nuevo Vengo por la victoria No volveré a fallar Aleluya Quizás el diablo le diga No hay para ti oportunidad Cruzaste en la línea Dios se cansó de ti Quizás cuantas cosas El diablo le puede decir Pero Sansón sabía Que era un Dios de misericordia Sansón sabía Que Dios podía escucharle Y dijo Señor Dame una oportunidad Dame una oportunidad Esta mañana Señor Y Dios te la puede dar Joven esta mañana Quisiera usted pasar Aquí adelante Usted no ha pecado tanto Como para irte De las manos de Dios Estás al alcance De las manos de Dios Si no fuera así Tú no sintieras nada Si no fuera así Usted no sintiera Lo que está sintiendo En esta mañana No hubiera reprensión En su vida Pero tú sientes eso Es porque estás Al alcance De las manos de Dios Aleluya Todavía Dios quiere Ven en esta mañana Ven en esta mañana Aleluya Ven en esta mañana No desprecies El amor de Dios Estás al alcance Del amor de Dios Todavía Aleluya Pasa Adelante Ven Aleluya Aprovecha ahora Eso que estás sintiendo En tu alma Es Dios en tu vida Dile Señor Dile Señor No ves que estoy llorando Dios de la gloria Ayúdame Dame una oportunidad Señor Aleluya Ayúdele ya hermano Aleluya Dígale Dígale son muchas Señor Usted no ha pecado Tanto Como para alejarse De la mano De Dios Son muchas Las heridas Que traigo Aquí en mi alma Si quiere Si quiere ver las curas Porque no aguanto más Hoy vengo Mil demente A comenzar de nuevo Vengo por la victoria No volveré a fallar No volveré a fallar Aleluya Aleluya Pintaríamos un cuadro más En esta mañana Si faltara usted En esta mañana Aleluya Cuántas almas Como yo Estarán viviendo igual Aleluya 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 Cuántas almas Como yo Estarán viviendo igual Aleluya 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 Una vez mayor Estaremos orando Y falta usted todavía Como un jardín de Dios En esta mañana Que cuadro tan hermoso En esta mañana Estará pintando Dios En esta mañana Aleluya Y le va a decir Diablo Viste Lo enfriaste Lo alejaste Pero aquí está Aquí está en esta mañana Aleluya Aquí está en esta mañana Aleluya Vengo a tus plantas Buen Señor Vengo en busca De perdón Hoy rendido Vengo a ti En busca De salvación Porque nunca lo encontré En el mundo La paz Por mucho que la busqué Por más plata que gasté Nunca la pude hallar Ahora Ahora sí Yo me siento tan feliz Porque en Cristo encontré Lo que tanto yo busqué Nunca yo me iré Al mundo otra vez Si Cristo me salvó Mis pecados perdonó Y la paz Y la paz Ya él me dio Hoy con gozo Canto a ti Y a ti Oh, qué mal Yo pude hallar En burlarme De tu amor Cuántas almas Como yo Estarán Viviendo igual Sin saber Que en Cristo Hay Gozo, paz, felicidad Y una vida Eterna Gozo, paz, felicidad Ahora sí La la, 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 la Yo me siento tan feliz La la, 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 la Porque en Cristo encontré Lo que tanto yo busqué Nunca yo me iré Al mundo otra vez Si Cristo me salvó Mis pecados perdonó Y la paz Ya él me dio Denle un abrazo A su hermano ahí Dígale Encontré la paz Que siempre En el Señor Jesucristo Lo que yo busqué En toda mi vida Lo encontré En Jesús Aleluya Encontré En Jesús Hermana Lo que yo necesitaba Aleluya Confiéselo hermano Confiéselo en esta mañana Joven Confiéselo Dígselo Encontré en Jesús Lo que yo estaba buscando Lo que yo busqué En las drogas En la guardiante En la fiesta En los placeres En las verrandas Lo encontré en Jesús Aleluya Lo encontré en Él Aleluya Encontré en Jesús Lo que andaba buscando Padre Dígale a su hijo Hijo Encontré en Jesús Lo que andaba buscando Hijo Dígale a su padre Papá Encontré en Jesús Lo que yo andaba buscando Aleluya Dígaselo ahí hermano Dígaselo Aleluya Dígale Hijo A padre Padre A hijo A madre Dígaselo Encontré en Jesús Lo que estaba buscando Aleluya Aleluya Estaremos orando Estaremos orando Pero usted tiene la oportunidad Esta mañana Gracias Si no tiene a su padre Busque a su hermano cercano Busque a su pariente cercano Y dígale Encontré en Jesús Aleluya Encontré en Jesús Aleluya Aleluya Gracias Gracias Encontré en Jesús Lo que estaba buscando Siempre lo encontrará en Jesús Quizás usted lo buscará en su padre Y no lo encontrará en su esposa Y no lo encontrará En su amigo No lo encontrará hermano Lo encontrará en Jesús Porque un carente Se apoya Sobre otro carente Un frágil Sobre otro frágil El resultado será En un amigo Que me ayudó Gracias Y nunca me llenarán Los favores Si busque a su padre ahí Donde está su madre Y dígale Encontré Lo que estaba buscando Él siempre me perdona Y me ayudó Encontré en Jesús Aleluya Tengo un amigo Que me ayuda En todo Gracias Jesús Y nunca me llenarán Los favores Y muchas veces Cuando le he fallado Él siempre me perdona Y me ayuda A continuar Ese es mi amigo Jesús 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 Que siendo Dios Que siendo Dios Que siendo rey Mi amigo es Que siendo Dios Que siendo rey Mi amigo es Gracias Gracias Jesús Mi amigo Por ser nuestro amigo Señor Cuando nadie Quería ser amigo De nosotros Que tú te acercaste Gracias Señor Gracias Señor Jesús Ese es mi amigo Gracias Señor Gracias Señor Muchas gracias Ayúdanos A ser fiel A tu amistad Señor Aleluya Ayúdanos a ser fiel A tu amistad Señor Ten misericordia De nosotros En el nombre Del Señor Que lo que sentimos En esta mañana Lo sintamos En cada momento De nuestra vida Que tú eres un amigo En el momento De la tentación Sintamos Que hay un amigo Que va a ser Entristecido Si cayéramos En el momento De la prueba Sintamos Que hay un amigo Que va a ser Traicionado Que nos impira A seguir adelante Y a decir No Y a dar la vuelta Al pecado Y voltear Hacia la palabra Y decir Ayúdame Señor Ayúdame a seguir Caminando Aleluya Gracias Sé tú Nuestra inspiración Señor Para vivir Una vida cristiana Señor Si nos inspiramos En una iglesia Nos puede fallar Nos inspiramos En el pastor Nos puede fallar Si nos inspiramos En papá Puede fallar En los músicos En los diáconos En los seres humanos Nos puede fallar Pero tú No fallas Señor Tú no fallas Señor Ayúdanos a hacer Ampirarnos en ti Señor En nuestra vida Señor Gracias Señor Muchas gracias Bendito sea tu nombre Aleluya Gracias Que cuadro más hermoso En esta mañana Quizás algunos Eran tenebrosos Fríos Formales Pero hoy Es un cuadro hermoso Un cuadro precioso hermano En esta mañana Aleluya Deje que el pintor Suelte los colores Aleluya Comienza a soltar Esas siete colores En esas virtudes Aleluya Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Que Dios muestre Esos siete colores En usted En el nombre De Jesucristo Levantemos nuestras manos Al cielo pues Y oremos Padre En el nombre Del Señor Jesucristo Te damos la gloria La honra Y la alabanza Era la inspiración De todos los artistas Era la inspiración De todos los santos En la época En la historia Muchas gracias Señor Y sigue siendo La inspiración Para nosotros hoy Bendito sea tu nombre Padre En esta mañana Muchas gracias Señor Reciba la gloria Reciba la honra Era la inspiración Para nuestra vida Para preservar Para perseverar En este evangelio glorioso Pedimos que nos ayude A seguir adelante Señor Muchas gracias En esta mañana Señor Jesús Ayúdanos a seguir adelante Y cuando tengamos Que regresar a nuestros hogares Llévanos con tu cuidado Señor En cada vida reconciliada En esta mañana Esta reconciliación Sea hasta el día De tu venida Aleluya En el nombre de Jesucristo Y que él sepa Que ella Que es un cuadro Que está siendo pintado De su vida Padre En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Jesús Muchas gracias En esta mañana Los que estamos aquí A través del internet Tú les ayude Así lo quiso usted Señor Pintar esta mañana Este cuadro En nuestras vidas Señor Muchas gracias Señor Aleluya Te damos la gloria Te damos la honra Señor Con razón el poeta dijo Si todos los hombres Fueran pintores Y todos los árboles Un pincel Y todo el mar Fuera tinta Y todo el cielo Un pergamino Todavía no alcanzara Para escribir La grandeza De nuestro Dios Tú eres ese Dios glorioso Has inspirado a los hombres En todas las épocas Hoy también Eres inspiración Para nosotros Gracias Señor Jesús Muchas gracias Reciba la gloria Reciba la honra En el nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Padre Cada vida reconciliada Reciba La reconciliación En esta mañana Mi mano quizás no llegue Pero la tuya No ha sido cortada Tu brazo se ha puesto Sobre ellos Y ellos crean Y vayan creyendo Que lo que han pasado Buscar Tú se lo has dado En el nombre Del Señor Jesucristo Y así como parte Del culto La ofrenda Bendísela Y bendice Los corazones liberales Y la ofrenda Para nuestro hermano Jesús Te pido que le ayude Y en la tarde Para este amigo Que ha sido con nosotros Consecuente Fiel Señor Jesús Te pido no solamente Por su autobús Sino también Por su alma Para que tú lo ayudes Señor Y los puedas traer A tu palabra En el nombre Del Señor Jesucristo Gracias Señor Te aseguro que habrá Un lugar para él También en aquel cielo Como lo hubo Para aquel doctor Y como lo hay Para aquellos hombres Que han servido A tu novia Gracias Señor Y si él es parte De la novia Entonces ayúdalo Señor En este momento Señor Jesús Y si no hay el dinero Pues tú puedes hacer Un milagro en ese motor En el nombre Del Señor Jesucristo Muchas gracias Amén Amén Vaya creyendo hermano Vaya creyendo 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 Gracias por ver el video.